Buenos días, señoras y señores. Antes de iniciar, el doctor Germán Antonio Vidal Refayas, director del Consejo Universitario, hace la apertura de esta sesión solemne. Muy buenos días a todos y todas. Al ser las nueve y seis minutos de la mañana, damos inicio a la sesión del Consejo Universitario CEU 6575 con el punto único, la conmemoración de la creación de la sede regional del sur. De parte de la Universidad de Costa Rica, sean bienvenidos y bienvenidas a la sesión solemne del Consejo Universitario que se realiza en conmemoración de la creación de la sede del sur de la Universidad de Costa Rica. Preside este acto el doctor Germán Antonio Vidal Refayas, director del Consejo Universitario y le acompañan en mesa principal el doctor Gustavo Gutiérrez Espeleta, rector de la institución, el máster Luis Carlos Núñez Macís, director de la sede del sur y David Paniagua Porras, presidente de la asociación de estudiantes de esta sede. También saludamos cordialmente a las señoras y señores miembros del Consejo Universitario, al vicerector de Administración, el doctor Roberto Guillén Pacheco, a las exdirectoras del recinto y sede presentes, a las autoridades universitarias, estudiantes, funcionarios que nos acompañan. Así también damos la bienvenida a nuestros invitados especiales, autoridades locales, nacionales y miembros de las organizaciones de la zona. Por favor, nos ponemos de pie para escuchar la marcha universitaria. ¡Gracias! 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 Iniciamos con las palabras del Máster Luis Carlos Múñez Masís, director de la Sede del Sur. Buenos días, doctor Gustavo Gutiérrez Espeleta, rector de la Universidad de Costa Rica, doctor Germán Antonio Vidal Refayas, director del Consejo Universitario, miembros del Consejo Universitario, doctor Roberto Guillén Pacheco, vicerector de Administración, decanos y decana presentes, directores de sedes y escuelas presentes, Magister Georgina Morera Quezada, exdirectora de la Sede del Sur, miembros asambleístas de la Sede del Sur, queridos estudiantes, Magister Yalile Jiménez Olivares, decana de la Universidad Nacional, sede regional Brunca, Magister Gabriela Loaiza Mora, directora académica del Campus Coto de la Universidad Nacional, alcaldes municipales de la Región Brunca, compañeros y compañeras funcionarios de la Sede, respetable público que nos acompaña, reciba un cordial saludo de parte de la Dirección de la Sede del Sur. Me corresponde brindar estas palabras en este acto solemne, pero estoy seguro que muchos de mis compañeros desean expresar su sentir en este momento. Hoy, la Universidad de Costa Rica se viste de gana para conmemorar la inauguración de la Sede del Sur, hecho histórico que ocurrió el 6 de diciembre de 2019, cuando la Asamblea Colegiada representativa de la Universidad votó con más de 300 votos a favor de la modificación del artículo 108 bis del Estatuto Orgánico. Con este acuerdo se reconoció que la Universidad se encuentra conformada por 6 sedes y de esta manera se elevó el Estatuto de Golfito del Recinto a sede regional, siendo denominada Sede del Sur. La Universidad de Costa Rica tenía presencia ya desde hace muchos años, cuando en 1986, y producto de un esfuerzo entre la Universidad de Kansas y nuestra institución, dirigido en ese entonces por la profesora doctora María Eugenia Bosoli, recibió la donación de estas instalaciones por parte de la compañía United Fruit Company. En esos primeros años confluyeron aquí múltiples iniciativas lideradas por la Fundación para la Cooperación Interuniversitaria en el Pacífico Sur, y a partir de 1999 por la Fundación de la Universidad de Costa Rica para la investigación. Confluyeron aquí diversos convenios académicos interinstitucionales a nivel nacional e internacional, pero no fue hasta en el año 2006 cuando la entonces rectora, doctora Yamilet González García, junto con su Consejo de Rectoría, tomó la sabia decisión de crear el recinto de Golfito, como una figura adscrita a la rectoría ubicada en la sede de Rodrigo Facio. Dicha acción generó un revuelo en aquel entonces, pues ahí había quienes creían que eso era improcedente y que algunas de las condiciones de este lugar no permitían el desarrollo de la docencia. Sin embargo, ella conocía el clamor del pueblo golfiteño y como humanista no podía ignorar las necesidades educativas de una región históricamente abandonada por el Estado. Ahí inició un camino largo, en ocasiones atropellado, difícil que en primera instancia inició con la apertura de carreras como informática empresarial, que incluso en ciertas ocasiones ni siquiera tenía el consentimiento de sus autoridades. Así fueron como fueron llegando otras carreras, poco a poco, que sin lugar a dudas fueron todo un ejemplo a seguir. El movimiento para la sede del sur probablemente, probablemente, empezó a gestarse alrededor del año 2012, cuando el entonces Máster Griselda Ugalde Salazar y otros compañeros con trayectoria que nos acompañaban hicieron ver que la única ruta que garantizaría un futuro seguro para ese recinto sería la creación de una sede universitaria. Eso nos llevó a investigar cómo llevar a cabo tan importante hecho y acerca de la forma correcta de llevar ese proceso. En especial, en los últimos tres años, previos a la creación de la sede, liderados por nuestra señora directora Georgina Morera, sentíamos que estábamos listos para dar ese paso. En ocasiones incluso, llegamos a perder la ilusión, sin embargo, con el apoyo incondicional de nuestras autoridades universitarias y nuestras propias acciones, fueron los que convencieron a la comunidad universitaria de que la sede del sur debía ser una realidad. Detrás de ese hecho histórico, quedó marcado un movimiento social de dimensiones incalculables. Fueron múltiples manifestaciones de la sociedad civil, organizaciones comunales, alcaldías, autoridades de gobierno, autoridades universitarias públicas de la región, estudiantes, docentes y funcionarios universitarios que por varios años lograron organizarse y juntos alzaron la voz. Y le demandaron a la universidad que creara una sede universitaria con el objetivo de tener un mayor impacto de sus acciones sustantivas en la región. No me alcanzan las palabras para mencionar a todas las personas que gestaron esta noble causa. Pero bueno, ¿cómo no recordar ese precioso momento? Nuestra piel se iriza al recordar la velada del día anterior, el desplazamiento multitudinario de la comunidad académica, los pañuelos, los autobuses repletos de estudiantes, las pancartas, los girasoles en nuestra aula magna, la emotividad y la alegría plasmada en la lágrima de los presentes, las oraciones de quienes en este preciso lugar se reunieron para aclamar a Dios sabiduría para aquellas personas que tomaban tan importante decisión. La ansiada noticia llegó con prontitud y se convirtió en una algarabía nacional. Los bomberos y los equipos de emergencia hicieron encender las sirenas. El pueblo gritó, se abrazó y celebró. A lo grande, no recuerdo otro momento tan alegre de mi vida en este pueblo. La celebración se extendió por la noche con la llegada de toda la comunión universitaria, la caravana, la música y los juegos de pólvora. Hoy esa historia quedará en nuestro corazón y mente. Fuimos nosotros mismos los que promovimos el cambio y ahora tenemos una gran responsabilidad con la sociedad costarricense. que estoy seguro poco a poco estamos cumpliendo. Con el afán de sintetizar los sentimientos que nos convocan, deseo referirme a tres virtudes de los seres humanos que de acuerdo con Seligman forman parte de la denominada psicología positiva, los cuales son la valentía, el compromiso y la esperanza. La valentía es una fortaleza de una persona cuando actúa con decisión y firmeza, haciendo frente a sus miedos, inquietudes y dudas, independientemente de las posibles consecuencias. Con ello es meritorio reconocer la labor de muchas personas que por años han dedicado gran parte de sus vidas a este claustro universitario. Mención especial tienen las mujeres, quienes han tomado las riendas de esta universidad académica y nos han dado mucho de que aprender. Yo me refiero a las seis ex directoras que me han antecedido, que por 16 años asumieron grandes retos, abrieron camino para que la universidad se consolidara en lo que vemos hoy. También me refiero a aquellos profesionales, hombres y mujeres de bien de todas partes del país, que han sacrificado mucho de sus vidas para trasladarse hasta nuestras aulas, con la intención de compartir sus conocimientos y formar nuevos profesionales. Me refiero también a los estudiantes que han visto en la sede del Sur una oportunidad para prepararse, afrontar los retos de la vida y construir una mejor sociedad. Sin temor a equivocarme puedo decir que han renunciado a su cotidianidad, a sus amigos y amigas, a su contexto familiar para venir hasta acá, en donde se han encontrado con una nueva gran familia que les ha acompañado en sus años de estudio por esta institución. La valentía también ha estado presente en nuestros órganos colegiados. En su momento el consejo académico del recinto de Golfito, nuestra asamblea y consejo de sede, los cuales muchas veces con poca o nula experiencia, han tomado fuertes decisiones para construir y consolidar una sede universitaria capaz de responder a las demandas sociales del siglo XXI. ¿Cómo no reconocer la labor de nuestras máximas autoridades universitarias? Quienes siempre nos han tendido la mano, siempre nos han acompañado y nos han puesto a soñar con sus aspiraciones. ¿Cómo no reconocer también la gallardía de nuestras sedes universitarias hermanas y escuelas amigas que permitieron que el recinto de Golfito diera ese gran paso? Ahora bien, de acuerdo con Lehmann, el compromiso es lo que transforma una promesa en una realidad. Es la palabra que habla con valentía de nuestras intenciones. Es la acción que habla más alto que las palabras. Es hacerse al tiempo cuando no lo hay. Es cumplir con lo prometido cuando las circunstancias se ponen adversas. Es el material con el que se forja el carácter para poder cambiar las cosas. Es el triunfo diario de la integridad sobre el escepticismo. Comprometerse y mantener los compromisos son la esencia de la proactividad. Esto nos lleva a preguntarnos, amigos y amigas, ¿por qué estamos hoy aquí? ¿Qué debemos hacer para contribuir a este nuevo reto? ¿Cuál es nuestro compromiso? ¿Cómo podemos integrarnos para responder a esas necesidades que tiene hoy la sociedad? Debemos de visualizar a la sede del sur como un compromiso de la Universidad de Costa Rica y no sólo como una tarea de quienes aquí laboramos. Eso implica un trabajo planificado, articulado, transparente, proactivo, con los diversos actores académicos y sociales. Señores y señoras, denos herramientas que estamos ansiosos de trabajar. Depositen en nosotros su confianza que no los vamos a defraudar. Con todo respeto, quiero hacer un llamado a las autoridades universitarias a seguir contribuyendo en el crecimiento de esta unidad académica con sus carencias y con sus virtudes. También quiero hacer un llamado a las decanaturas acá presentes para invitarlos a apoderarse de este campus universitario en donde las facultades pueden proyectarse en la región brunca mediante la docencia, la investigación y la acción social. Me dirijo a las autoridades de las hermanas universitarias públicas acá presentes en la región para que sigan mostrando sus esfuerzos de articulación, pues son los mismos principios que deben pregonar en nuestro accionar. A los representantes de los gobiernos locales deseo manifestarles nuestra intención de seguir creciendo como institución. Ustedes representan la voz del pueblo y la universidad también y busca promover la movilidad social ascendente, la búsqueda del bien común y el desarrollo territorial y nacional. La modernización del modelo de regionalización de la Universidad de Costa Rica es sin lugar a dudas el nuevo reto para los años venideros. Pues vivimos en un país donde las asimetrías e inequidades sociales se circunscriben en la relación entre el valle central y la periferia. En su esencia, estas ideas coinciden con las de nuestro ex rector don Carlos Monge Alfaro, quien en 1978 expresó lo siguiente, abro comillas, los centros regionales. Los centros regionales se consiguieron con la idea de ofrecer a las comunidades instituciones educativas de nivel superior para ampliar e intensificar la igualdad de oportunidades. A aquellos jóvenes que desean participar en el desarrollo mediante carreras de carácter científico y tecnológico y de variable extensión que al lado de los profesionales tradicionales constituyen factores de desarrollo y progreso en las aludidas regiones. Cierro comillas. Para finalizar, deseo hacer referencia a la esperanza, elemento fundamental en nuestros símbolos universitarios. Se refiere a un estado de ánimo favorable que nos permite resolver nuestros problemas con la convicción de que lo haremos satisfactoriamente, independientemente de que el resultado querido se concrete o no. Esta convicción debe estar presente en cada una de las acciones que como seres humanos y académicos desarrollamos. Amigos, público presente, les invito a soñar con una sede moderna, con una estructura organizativa robusta, con docentes del más alto nivel, con condiciones óptimas para estudiar, vinculada de forma directa a nuestra sociedad, en especial con nuestras comunidades indígenas, que potencie la riqueza natural y cultural de la zona sur, con acciones firmes de internacionalización en un mundo globalizado, una sede sostenible y con una oferta académica innovadora y pertinente, que investigue y dé respuesta a las demandas sociales del país y la región. Muchas gracias. Seguidamente, las palabras de David Tania Guaporras, presidente de la Asociación de Estudiantes de la Sede. Buenos días, estimadas señoras y señores miembros del Consejo Universitario, don Germán Vidal Refallas, el señor rector, doctor Gustavo Gutiérrez Espeleta, el máster Luis Carlos Núñez Macís, director de la Sede del Sur, población estudiantil presente y público en general. Como presidente de la Asociación de Estudiantes de la Sede del Sur, pero sobre todo como estudiante de la Universidad de Costa Rica, de esta sede, la Sede del Sur, es para mí un honor aquí con ustedes en este acto tan solemne. Ya hace poco más de dos años que tenemos la dicha de ser la nueva sede regional de la Universidad de Costa Rica. Ya hace poco más de dos años que somos la Sede del Sur. Y con esto, también viene nuestro más profundo agradecimiento como población estudiantil, porque nos han abierto las puertas a un mundo de posibilidades y ese mundo es uno donde optamos por la regionalización y damos oportunidades de crecimiento a las personas de la región bronca. Gracias a la presencia de la Sede, muchas personas han tenido la oportunidad de seguir cursando sus estudios universitarios cerca de sus casas, brindando herramientas para que se formen actores locales de cambio y llevando esperanza a cada una de las comunidades cercanas. A nivel país, hemos ido rompiendo esas barreras de desarrollo en las zonas periféricas y rescatando las riquezas sociales y culturales que trae consigo el sistema de regionalización universitaria, que fundado hace más de 50 años ha permitido que personas que antes no tenían la posibilidad de formación universitaria tengan acceso a la educación superior. Sin embargo, pese a los logros y aportes de nuestra universidad, también es necesario entender que, si formamos profesionales, conscientes y críticos, es importante señalar que la crítica tiene que iniciar por nosotros y nosotras, desde la continuidad de los espacios y el accionar individual y colectivo. Por eso quiero señalar que, que la crítica tiene que iniciar por nosotras y nosotros, por eso quiero señalar que nosotros debemos olvidar las dificultades a las que nos enfrentamos. a diario y que para glorificar nuestros logros, también es necesario trabajar en nuestras fallas. Actualmente, la SEDA ha tenido un gran crecimiento en su población estudiantil. Hemos tenido aperturas de más carreras, pero la realidad es que seguimos contando con recursos e instancias que no son las más adecuadas para desarrollarnos en un entorno de calidad. La Universidad de Costa Rica tiene que asegurar que sus estudiantes poseen las condiciones óptimas de estudio y su adecuada formación, siguiendo con el lema, acceso, permanencia y graduación. La sede del sur, así como lo fue el recinto de Golfito en su momento, tiene grandes carencias de infraestructura óptima para la educación de sus estudiantes. Las aulas existentes son espacios adaptados para hacerlo. Nuestros procesos están en proceso para hacerlo. Nuestra biblioteca ha tenido que ser compartida con cientos de estudiantes que reciben clases día a día. Lo que quiero ejemplificar con esto es que tenemos que hacer mejor distribución de nuestros recursos, una mejor proyección de las necesidades de la sede y velar que esas mismas sean solventadas. Como estudiante y representante estudiantil, soy la voz de cientos de estudiantes que merecen una educación de calidad, una que no atente a nuestro rendimiento académico, una donde se reconozcan nuestras falencias y se les llame por su nombre. El movimiento estudiantil seguirá resiliente y mis demás compañeros y compañeras también seguirán en la lucha para que esto sea cumplido. Así mismo, no quiero pasar la oportunidad de demostrarles a ustedes, líderes y autoridades universitarias, que entre las necesidades más urgentes de nuestra querida sede se encuentra la falta de infraestructura, la poca existencia de servicios de vida estudiantil, que son sumamente necesarios para el desenvolvimiento de nuestra comunidad estudiantil, la carencia de servicios de psicología urgentes ante la creciente crisis en la salud mental de nuestro estudiantado que se ha disparado a través de la pandemia, la inexistencia de un comodero estudiantil de una soda, las carencias de áreas y recursos deportivos, el no cumplimiento a la ley 7600. Hemos sido nosotras, nosotros, la comunidad universitaria sureña, quienes hemos puesto el cuerpo, la mente, la salud y condiciones para resistir en conjunto contra un sistema que precariza cada vez más la educación y prioriza los intereses de sectores privilegiados. Le debemos la lucha a quienes combatieron para que estuviéramos hoy acá. La historia no tiene perdón ni olvido. Continuaremos en alegría y en la batalla diaria de sostener lo que nos pertenece y lo que hemos construido. Una pequeña y resistente serie del sur. Muchas gracias. Ahora escuchamos el mensaje del Dr. Germán Antonio Vidal Refayas, Director del Consejo Universitario. Señor Gustavo Gutiérrez Espeleta, Rector. Señor Luis Carlos Núñez, Director de la Sede del Sur. Señor David Paniagua, Presidente de la Asociación de Estudiantes de la Sede del Sur. Señoras y señores miembros del Consejo Universitario aquí presentes. Señor Roberto Guillén, Vice-Rector de Administración. Señoras y señores miembros del Consejo de la Sede del Sur. Máster Georgina Morera, Ex-Directora de la Sede del Sur. Ex-Directoras del recinto del antes recinto de Golfito. Señoras y señores autoridades universitarias que nos acompañan. Docentes, Estudiantes y Personal Administrativo de la Universidad de Costa Rica. Máster Yalile Jiménez Olivares, Decana de la Sede Regional Brunca de la Universidad Nacional. Gracias por su compañía. Máster Gabriela Loaiza Mora, Directora Académica del Campus Coto de la Universidad Nacional. Igualmente, muchas gracias por acompañarnos. Señores alcaldes y miembros de organizaciones de la región. Personas de la comunidad que hoy nos acompañan. Reciban un cordial saludo de parte del Consejo Universitario. El día de hoy nos encontramos presentes para celebrar con gran cariño la inauguración oficial de la Sede Universitaria del Sur. Una inauguración de vida por dos años. Costa Rica ha ratificado diversos tratados internacionales en favor de los derechos humanos de las personas. Esto implica que debe organizar todo su aparato estatal con la finalidad de promover, respetar y garantizar estos derechos de manera plena a las personas que se encuentren bajo su jurisdicción. Pues son derechos, como se dice, inalienables, inderogables, indivisibles, irrenunciables y universales. Dentro de estos derechos hay uno que nosotros resaltamos hoy, que es el derecho a la educación que tiene todo ser humano. La Universidad de Costa Rica es una institución que se ha preocupado porque el derecho a la educación superior progrese día a día y encuentre plena vigencia. Y su ejercicio permite la construcción de proyectos de vida personales y modelos de vida sociales que vayan de la mano con un sistema democrático, con un Estado social de derecho. Por este motivo, esta casa de enseñanza tiene el propósito de proyectarse a todas las regiones del país de manera tal que se busque siempre una transformación integral que responda a las necesidades imperantes de cada región en la búsqueda del bien común y del bien individual después. Así establecido en el Estatuto Orgánico. En el marco de lo anterior, no hay que dejar de lado las características esenciales que se deben promover para que este derecho se desarrolle de una manera óptima, mismas que han sido determinadas por las Naciones Unidas en la Observación General número 13, de las cuales iré haciendo una pequeña referencia a continuación. Estas permitirán dar una pincelada a la memoria histórica respecto al proceso de formación y consolidación de la Sede Universitaria del Sur. Su impacto e importancia en cada persona en la región y en el país mismo. Así como los nuevos retos que se deben afrontar. Estas son disponibilidad, accesibilidad, aceptabilidad y adaptabilidad. En ese sentido, en primer lugar, debo decir que las Naciones Unidas nos alude respecto a la disponibilidad, que deben haber programas de enseñanza e instituciones a lo largo y ancho del territorio que permitan brindar una educación de calidad a las personas. Es decir, deben haber espacios, tanto físicos como virtuales, para un adecuado desarrollo de las clases y de todo aquello que el proceso educativo y de enseñanza implica. Pero, también los programas de estudio deben responder a las necesidades de la región. Debe haber personas, docentes y personal administrativo calificado, entre otros. Esta disponibilidad, sin duda, ha implicado un proceso de varios años y una lucha conjunta por parte de las personas que habitan en la región y por parte de las personas que integran la comunidad universitaria y por parte de las personas que integran el sistema estatal de universidades públicas. Remontémonos, así, al año 1983, en donde apenas se hacía visible el interés de la Universidad de Costa Rica en colaboración con Universidades de Kansas para que en esta zona de la región Brunca se desarrollaran proyectos de investigación y también el interés de que la Compañía Bananera de Costa Rica donara los terrenos para que este tipo de convenios pudieran seguir desarrollándose. Y tal fue la motivación para este desarrollo que un año más tarde, el rector de nuestra querida Alma Mater, el señor doctor Fernando Durán Ayanegui, brinde ante el Consejo Universitario un informe respecto de estas donaciones y es este órgano colegiado quien termina aceptando dos años después, el 12 de septiembre de 1986, estos espacios físicos que vinieron a permitir el derecho a la educación superior que ésta empezara a desarrollarse paso a paso en esta región. En segundo lugar, debe imperar la accesibilidad a la educación. Es decir, la educación de enseñanza superior debe estar al alcance de todas las personas. Por ese motivo, forma parte fundamental de esta característica la no discriminación de ningún tipo porque la educación es un derecho que siempre debe estar a disposición de los seres humanos y para su adecuada puesta en práctica debe estar al alcance, especialmente de los grupos de hecho y de derecho que se encuentran en condiciones de vulnerabilidad. También, el ámbito educativo debe ser asequible a nivel material y económico. A nivel material, porque las instituciones de enseñanza superior deben encontrarse ubicadas geográficamente cerca y al alcance de las personas. Hoy se destaca la presencia de la sede universitaria en la región Brunca, que permite que cada vez más personas puedan acceder a esta alma mater que les permitirá desarrollarse como profesionales, sin que esto implique, por ejemplo, el alejarse de sus hogares o grandes horas de traslado. Y aquí aprovecho para tomar un dato que nos mostraron ayer, ese 77%, si no me equivoco, de estudiantes de la sede del sur que dicen si no fuera por la sede del sur, no podría haber ido a la universidad. No obstante, la accesibilidad material no se agota en el hecho de que haya instituciones cerca de los pueblos, sino que éstas también cuenten con tecnología que les permita avanzar y desarrollarse. Y en esto debo hacer un llamado a que, como institución de educación superior, se fomente la reducción de las brechas digitales. En segundo lugar, a nivel económico, para que los recursos lleguen a todas aquellas personas que más lo necesitan, que se fomente y fortalezca el sistema de becas y que cada vez más se invierta en la educación. Porque un país que se preocupe por la formación a nivel académico de sus habitantes será un país que busque siempre el progreso, el desarrollo y la promoción de un pensamiento crítico. Asimismo, debe hablarse sobre la aceptabilidad. Al respecto, se debe decir que no se trata solamente de crear sedes universitarias y listo. Porque no se estaría pensando en función del bien común. Se trata, pues, de crear instituciones que tanto en la forma como en el fondo sean adecuadas a las necesidades de las personas. Que se busque siempre el bienestar común, que los programas de estudio y las carreras ofrecidas sean de calidad. Que se piense en todo momento en modelos pedagógicos y estrategias de enseñanza, acordes y en la aplicación e implementación, cada vez mayor, de modelos de aprendizaje adaptativos. Acorde y de la mano con lo anterior, se encuentra a su vez la adaptabilidad, misma que busca la flexibilidad y que el sistema educativo responda a necesidades de las comunidades y de los pueblos. Pero para esto, el proceso de enseñanza, aparte de buscar la calidad, la excelencia académica, debe resguardar también otros derechos esenciales e imperantes. Que no se deben dejar de lado en ningún momento. Como lo son la libertad de cátedra y la libertad de pensamiento y de expresión. Porque la educación superior universitaria no debe adoctrinar, sino formar profesionales conscientes y críticos del sistema, de la sociedad. Porque solamente en la medida en la que esto suceda, se buscará salir de las zonas de confort y luchar por un mejor país. Porque, como bien lo señala Ruiz y Gándara, ha de buscarse lograr integrar el saber, el sentir y el hacer. Por lo anterior, debo señalar que hoy, sin duda, celebramos la inauguración, un poquito atrasada, como dije antes, de una nueva casa de enseñanza. Pero también celebramos y recordamos la lucha y el proceso que se ha tenido que seguir con esperanza para ver los frutos del nacimiento de un centro educativo que es y será hogar para la comunidad universitaria. Porque la Región Brunca y su pueblo son personas con carácter, empeño, con ganas de salir adelante y buscar siempre avanzar. Es en esta sede donde mejor veo yo la unión, la convergencia de la comunidad y de la sede. Tanto geográficamente, físicamente, como hoy que tenemos a la comunidad y a la universidad aquí reunida. Por eso, hoy decimos un sí por el desarrollo. Y culmino estas palabras haciendo conciencia a que iniciamos una nueva etapa. Porque aún queda mucho camino por recorrer para poder seguir progresando. Sigamos trabajando en conjunto y superando los obstáculos para que las sedes universitarias estén siempre en constante progreso y que cada vez sean más. Muchas gracias. Seguidamente, el mensaje del doctor Gustavo Gutiérrez Espeleta, rector de la institución. Muy buenos días tengan todos y todas. Estoy totalmente convencido que solo los locales pueden usar mascarilla aquí. Así que yo voy a proceder a quitármela con el permiso de ustedes. Un cordial saludo al señor Germán Vidal Rey, director del Consejo Universitario. También saludo a las compañeras y compañeras del Consejo Universitario que están aquí con nosotros. A la compañera que no pudo venir en esta ocasión. Y también cordial saludo a las ex integrantes del Consejo Universitario anterior. Por supuesto, saludo a Fiscalco Núñez Macís, director de la sede. A David Paniagua, presidente de la Asociación de Estudiantes de la sede del Sur. Cordial saludo a don Roberto Guillén, nuestro vicerector de Administración. Saludo a Juan Diego. Juan Diego, muchas gracias por acompañarnos. Director de la sede del Caribe. También saludo a otras autoridades universitarias, como el decano de la Facultad de Ingeniería, Orlando Arrieta. Muchas gracias por acompañarnos. Y al director de la Escuela de Economía Agrícola, Enrique Montenegro. Coordinadores, coordinadoras, docentes, personal administrativo, por supuesto, estudiantes. Señores alcaldes y representantes de las fuerzas vivas de la comunidad de Golfito y alrededores. Cordial saludo a Georgina Morera, ex directora de la sede. Y también la última coordinadora del recinto universitario. Y también saludo a don Carlos Araya, ex rector de nuestra institución. Cuando en el 2019, tal y como han dicho los compañeros que me antecedieron el uso de la palabra. Nos correspondió votar en la asamblea colegial representativa por la creación de la sede del sur. Sabíamos que no solo se tendría que reformar el artículo 108 bis de nuestro estatuto orgánico para incorporar una sexta sede regional a nuestra Universidad de Costa Rica. Se trataba de otorgarle al antiguo recinto de Golfito su propia asamblea de sede para consolidar el proceso educativo, fortalecer la academia para la región brunca y reafirmar el compromiso institucional por el acceso a la educación superior pública y el intercambio de saberes en este espacio. Hoy, tres años después, conmemoramos la inauguración de la sede del sur, como dijo Germán, poco tarde, con la debida sesión solemne del Consejo Universitario. Que la pandemia y las múltiples restricciones derivadas de ella nos obligaron a posponer en diversas ocasiones. De esta forma, en primer lugar, me permito congratularme con esta comunidad universitaria tan paciente y perseverante que renació en un delicado momento de la historia, pero que florece cada día con su afán por la búsqueda de la excelencia y la mejora continua. Muchísimas felicidades a todas y todos. En segundo lugar, quiero destacar cuánto nos motiva estar de nuevo en la sede del sur y compartir con toda su comunidad. En noviembre del año pasado, como parte de las visitas que realizamos en el marco de nuestro interés por empaparnos de la realidad de las sedes y recintos de la Universidad de Costa Rica, tuvimos la oportunidad de venir y de conocer estas instalaciones a su equipo de trabajo y su cuerpo estudiantil. Para esta administración, el apoyo a la regionalización se debe materializar con cercanía, con respuestas reales y con el fortalecimiento de las capacidades que ya tienen las comunidades en las que se insertan los espacios universitarios. Por eso, conocimos las necesidades de robustecer el talento humano de la sede, mejorar la infraestructura y apoyar, entre otros, las residencias estudiantiles. Se trata de compromisos adquiridos que, gracias a un importante incremento en el presupuesto destinado a la regionalización para este año, esperamos resolver en un corto plazo. En efecto, el presupuesto del Programa de Desarrollo Regional pasó de 48.600 millones de colones en el 21 a 49.242 millones de colones en el presupuesto ordinario del año actual. Esto nos permitirá atender y solventar muchas de las variadas necesidades de desarrollo que se nos han manifestado en este primer año de gestión. De este presupuesto, para el 2022, le corresponden 2.560 millones de colones solo a la sede del sur. Asimismo, me permito resaltar que el Plan Estratégico Institucional 2021-2025 prevé diversas estrategias para aportar una visión integral al desarrollo territorial, regional y nacional e impulsar el fortalecimiento y desarrollo de las sedes regionales y de las comunidades en todo el país. Entre ellas, se encuentra priorizar una oferta de carrera según las necesidades de desarrollo local, fortalecer el desarrollo de una cultura e investigación y optimizar las gestiones de las sedes según sus necesidades, contexto y perspectivas de desarrollo. También se prevé vincular el quehacer académico con enfoque humanístico para cada región en las áreas sustantivas de la universidad, fortalecer la relación de las sedes con los diferentes actores presentes en las regiones y asegurar la equidad en la asignación de los recursos financieros y humanos, tal y como lo mencionó el señor director. Estos esfuerzos de planificación nos permitirán acercarnos de una manera estratégica a los retos planteados por las sedes y los recintos y proyectar la acción universitaria dentro del anhelado crecimiento regional y comunitario del país. En tercer lugar, me permito manifestar cuánto nos enorgullece la presencia de la Universidad de Costa Rica en la región Brunca, en la figura de la Sede del Sur. Con sus casi 700 estudiantes, 10 carreras de grado y una maestría, esta sede se perfila con un altísimo impacto para el acceso a la educación superior pública de esta región y en carreras sumamente pertinentes para el desarrollo, por supuesto, de la zona. Para nuestra institución es un orgullo contar con una instancia universitaria en esta región, pues no solo afianza estos vínculos académicos, sino que además nos permite conectarnos con las múltiples fuerzas vivas de la comunidad. Puedo mencionar, por ejemplo, el trabajo comunal universitario Regenera, que pretende fortalecer el desarrollo sostenible en el Cantón de Golfito ante el cambio climático y la pandemia por COVID-19. Destaco también la iniciativa de Extensión Docente Educación Abierta en el Recinto de Golfito de la Universidad de Costa Rica, un aporte al desarrollo personal y profesional del Cantón, que se ha coordinado con el Ministerio de Educación Pública y que se convierte en una oportunidad para las personas que no encontraron una opción en el sistema regular de docencia. También se encuentra el proyecto de Extensión Cultural Golfito, Cultura y Más, que sostuvo la cartelera de actividades culturales más nutridas de la región al gestionar experiencias para la precesión de diferentes tipos de artes. Y destaco la iniciativa estudiantil Nuestras Raíces Expanden, Golfito, Espacios de Cultura, que tras un intenso proceso de investigación promovió la puesta en escena de la pampa albananal basada en la cultura local. Como esos proyectos hay muchos más, pero en síntesis reflejan la conexión fructífera entre la sede del sur de la Universidad de Costa Rica con instancias públicas y comunitarias y aquí quiero mencionar particularmente a la Universidad Nacional y a quienes nos acompañan, Yalile Jiménez, decana de la sede regional Brunca y Gabriela Loaiza, directora académica del campus Coto de la UNA. Muchísimas gracias por acompañarnos. Pero también con empresas e instituciones privadas de la zona. Estoy seguro de que el ambiente de proactividad y cohesión que se fomenta entre todas estas instituciones permitirá establecer muchos más lazos de cooperación de altísimo valor agregado. En este sentido, y desde mi profesión, no puedo dejar de lado la mención de la enorme riqueza que resguarda la biodiversidad de esta zona, especialmente para efectos de la investigación académica y la acción social. El territorio altamente biodiverso en el que se ubica la sede del sur la convierte en un pueblo sumamente atractivo para desarrollar las más variadas iniciativas y sin duda esto puede ser un motor de desarrollo para toda una comunidad. Sin duda este círculo virtuoso es de incontables beneficios locales con el plus de que el conocimiento que se genere podrá ser transferido inclusive a otras latitudes. Felicito a cada docente, persona funcionaria, estudiante y vecina de la sede del sur de la Universidad de Costa Rica pues su trabajo conjunto y su apoyo nos ha permitido consolidar este espacio universitario y nos abre las puertas a proyectos de enorme potencial. Sabemos que este es solo el principio, una nueva etapa para esta región que impactará de manera muy positiva al desarrollo de nuestro país. Con ello reconocemos el compromiso de nuestra institución para que al fortalecer su presencia en las regiones se puedan seguir abriendo oportunidades de estudio, investigación, acción social y ante todo crecimiento conjunto. No tengo la menor duda que aquel 6 de diciembre del 2019 dimos un sí al desarrollo del sur de nuestro país. Muchísimas felicidades, muchos éxitos, cuenten con nosotros. Muchas gracias. Y para finalizar este acto, como parte de esta sesión solemne, nos trasladaremos a la zona verde ubicada frente al edificio Club Centro para la revelación de la placa conmemorativa. 3, 2, 1... Bien. ¡Bien! 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 Como le compartí a Don Gustavo, es un placer poder develar esto en este momento y tener el honor de finalmente poder leer esta placa. La Universidad de Costa Rica crea la Sede Regional del Sur para fortalecer el acceso a la educación superior pública y contribuir a la movilidad social y el desarrollo cultural de la región junta y del país. Acuerdo a la Asamblea Colegiada Representativa número 146 del 6 de noviembre de 2019. Un sí al desarrollo. Gracias.